En el marco del 39º Encuentro Nacional de Arte y Cultura del Tecnológico Nacional de México, el Instituto Tecnológico de Apisaco reconoció el trabajo del maestro Desiderio Hernández Ochtitiozin a través del homenaje póstumo que se realizó este sábado 26 de agosto en el Teatro Xicoténcat, evento donde se develó una placa conmemorativa que será donada a la Fundación con el nombre del también cronista tlaxcalteca. Así lo dio a conocer la directora del Instituto Tecnológico de Apisaco, Jessica Imelda Saavedra Benítez, en el acto protocolario. Tenemos la develación de la placa al maestro Desiderio, es el personaje ilustre que tenemos en el estado de Tlaxcala y es por eso que el día de hoy tenemos esta actividad, entre muchas otras actividades porque tenemos presentaciones en los principales municipios en horario de 11 a 5 de la tarde todos los días. La verdad estamos muy contentos porque Tlaxcala se viste de música, de color, de cultura, con todos nuestros jóvenes ingenieros del país. Asimismo, destacó que es la primera vez en la entidad que alberga el Encuentro Nacional de Arte y Cultura del Tecnológico Nacional de México, el cual se realiza con el propósito de complementar la formación académica de los universitarios. Es la parte de su formación integral, como comenté, principalmente en el Tecnológico Nacional de México, las carreras que cursan nuestros estudiantes son carreras de ingeniería. Aparte de su formación académica tan intensa, pues nuestros jóvenes son jóvenes talento porque tienen una formación integral con actividades artísticas. Saavedra Benítez informó que en esta edición participan 77 planteles de diversas entidades de la República que, a través de la música, danza, teatro, creaciones literarias, artes plásticas, escultura y fotografía, fomentan y difunden la riqueza de sus estados. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.